Porque en este momento viene un título maravilloso para ustedes Chicas, ¿ya saben cuál es? ¡Hipócrita! Si amanecí contigo es solo para hacerte recordar Que todo aquel cariño que por ti tenía ya quedó atrás Hoy no te sentí nada, no sé en qué pensaba Y déjame decirte que hasta más caliente estuvo mi almohada Si amanecí contigo no creas ni pienses que te volví a amar Tenerte entre mis brazos era tan hermoso Y ahora no te quiero más Te demostré que vivo aún sin tu cariño Y doy gracias al cielo que todo lo nuestro quedó en el olvido ¡Hipócrita! Tan solo fuiste hipócrita Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertarnos ¡Hipócrita! Sencillamente hipócrita Sencillamente hipócrita No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás ¡Hipócrita! Tan solo fuiste hipócrita Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertarnos ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! Sencillamente hipócrita ¡Hipócrita! No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás Si amanecí contigo logras de pinces que te volví a amar ¡Hipócrita! Tenerte entre mis brazos era tan hermoso y ahora no te quiero más Te demostré que vivo aún sin tu cariño Y doy gracias al cielo que todo lo nuestro quedó en el olvido ¡Hipócrita! 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 No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás Tú, hipócrita Tú, hipócrita Hipócrita Esa mirada malévola que tengo Sencillamente hipócrita ¡Hipócrita! 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 ¡Hipócrita!